Bueno, la importancia del dique de goma. El dique de goma es importantísimo porque nos permite aislar el campo operatorio. Y nos permite evitar la entrada y el ingreso de bacterias al diente. A su vez es muy cómodo para el paciente porque le evita mucho paso de líquido, sea de la pieza de mano o en algunos casos irrigantes que no se le vayan a ir por la laringe o por la faringe y que no le vaya a producir una irritación o un accidente. Entonces el aislamiento con dique de goma es un procedimiento, digamos, obligatorio en la endodoncia. ¿Hay algunas excepciones? Sí, son muy pocas las excepciones. Tiene que ser un diente de pronto con muy poco remanente coronal o de pronto en el sector anterosuperior. Se podría pensar en la excepción. Pero siempre que sea posible o que uno logre tener el instrumental suficiente para hacer ese aislamiento, es mejor hacerlo. Yo lo hago, te puedo decir, en el 99% de los casos míos. Hago aislamiento con dique de goma. Y al dique de goma se le suman unas resinas también. Unas resinas que a veces nos complementan pequeños punticos de filtración que quedan entre el diente y el dique. Así que ponen una resina que es una resina como fluida, como las barreras parecidas a las barreras que se ponen para blanqueamiento y termina de complementar cualquier puntico de filtración que haya, lo fotocura y trabaja en un ambiente completamente aislado y seco. Hola, puedes compartir nuestros videos. Seguro a alguien que conoces también le interesan. Aprovecha para suscribirte en nuestro canal y no perderte ninguno de ellos. Gracias.